No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito Pedí a olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Y se te hizo el milagrito, Marco Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza No te preocupes, chaparra Y hazme sin cuidar